el peinado la crea en la cubierta escamada nunca de tu guama un pashawama tu culadilla ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué más está aquí, tú? Eché la carne a tu buena. Mi juguete. Mi tulita tú. Eché una carne a tu buena. Dale, dale. Ni como traduce, ¿sabes? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya está aquí? ¿Por qué?